¿Por qué «gracias para» suena tan mal en español? Te explico cómo evitar este error embarazoso que puede cambiar todo lo que dices. Y al final, haremos un ejercicio práctico. Muchas veces he escuchado a estudiantes decir cosas como «gracias para el regalo», «gracias para venir» o «gracias para tu tiempo». ¡Cuidado! Esto suena tan raro como ponerle piña a la pizza. Bueno, no entremos en ese tema. Pero, ¿por qué suena mal «gracias para»? Es porque, aunque «para» y «por» se traducen como «for» en inglés, en español se usan de manera diferente. «Por» se usa para hablar de la causa o motivo de algo. Cuando decimos «gracias», estamos explicando la razón de nuestro agradecimiento. Ejemplo, «gracias por tu ayuda». La razón de dar las gracias es que me ayudaste. «Para» se usa para hablar de un propósito o un objetivo. Ejemplo, «Este vaso es para beber agua». El objetivo es beber agua. Entonces, cuando decimos «gracias», estamos dando las gracias por una razón, no por un objetivo. Por eso, siempre debes usar «gracias por». Aquí tienes algunos ejemplos correctos. Gracias por venir. La razón es que la persona vino. Gracias por el regalo. El motivo es el regalo. Gracias por tu paciencia. Agradeces que la persona fue paciente. Gracias por tus clases. Agradeces las clases. Gracias por ayudarme. La persona te ayudó y das las gracias. Recuerda, «por» indica el motivo o causa. «Para» indica un destino o un objetivo. Por eso, siempre decimos «gracias por». Nunca decimos «gracias para». Vamos a ver algunos errores comunes. Gracias para tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias para la invitación. Gracias por la invitación. Gracias para tu paciencia. Gracias por tu paciencia. Gracias para ayudarme. Gracias por ayudarme. Gracias para estar aquí. Gracias por estar aquí. En todos estos casos usamos «por» porque estamos hablando de la causa o motivo del agradecimiento. Ahora, ya sabes, evitar este error y sonar más natural cuando hablas español. Recuerda, siempre usamos «gracias por» para dar las gracias. Por algo que alguien hizo o por algo que pasó. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio para grabar a fuego esta estructura en tu cabeza. Tú solo escucha y repite. «Gracias por todo el tiempo que me has dedicado». Gracias por la comida tan deliciosa que has preparado. «Estoy agradecida por tu amistad sincera». «Ella está agradecida por el consejo que le diste». «Estoy agradecida por todo lo que he aprendido este año». «Queremos darte las gracias por el apoyo que nos has dado». «No sé cómo darte las gracias por todo lo que has hecho por mí». Ahora es tu turno. Escribe una frase usando «gracias por» en los comentarios. Si este vídeo te ayudó, imagina lo que aprenderás en los siguientes. Suscríbete y sigue practicando para hablar español con más confianza. Y con esto, hoy un bizcocho hasta mañana a las 8. Y recuerda, todo lo que hagas, hazlo con el corazón. ¡Gracias por ver el video!